En la noche, I'm your baby Ser una tampa, pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te demores, que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta Que te encanta Es una tampa, pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te demores, que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta Que te encanta Oye, que, que, es una trampa y yo tengo el esquema Pa' que tú te me prendes cadera Mira que la vaina me llama y me quema Por tu amor yo me prendo en candela Yo monté los croquis, la trampa y el dema Para ver si te hace mi dueña Y lo bailé conmigo a ver si la noche no frena Yo sé bien que tú vas a ser mi morena Yo sé que tú estás pa' mí Que tú estás loca, morena Y por eso es la trampa pa' ti A ver si tu amor me llega Seguimos curiosos por ti Y seguimos dando venas Para ver si tú llegas hacia mí Sin negocio y frontera Una trampa Pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te demores, que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta Es una trampa pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te demores, que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta Es una trampa, que te encanta Mira, 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 mira Tú no veas, yo te busco como quieras Monto la trampa pa' ver si tú me llegas Vamos a darle mambo to' la noche a mi morena Si te cortas bien, vamos a repetir la escena Cuando me digas si, me voy a caer en el pelo Me voy a embrujar pa' llegar que es morena Tú sabes que tu amor me lo llevo pa' aquí Corre mami, esta baña no llega Yo sé que tú estás pa' mí, que esta baña me quema Yo sé que tú estás pa' mí, que estoy prendido en candela Yo sé que tú estás pa' mí, que esta baña me quema Yo sé que tú estás pa' mí, que estoy prendido en candela Tengo una trampa, pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te beso, de que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta Que te encanta Tengo una trampa, pa' que te enamores y me digas que te encanta Que no te beso, de que no se espera mi cama Pa' que te enamores y me digas que te encanta, que te encanta